¿Qué tal? ¿Entusiastas de la historia? En esta ocasión nos dirigimos a las cascadas de Tulimán y al pueblo mágico de Chignahuapan, situados a unas 3 horas y media del punto de partida, que es el municipio de Ecatepec. Salimos muy temprano, toda la familia para emprender el viaje. ¡Hey! ¡Hola, hola! Y allá vamos. Al ser un viaje largo, si vas en transporte, como en esta ocasión, te sugiero descargar alguna película o dos que tres capítulos de tu serie favorita, para matar el tiempo. Jeje, mi sobrino va bien dormido. Más tarde. Pero antes de llegar, con un par de horas de camino, ya hace un poco de hambre y vamos a pasar a desayunar al comedor los jodidos. ¡Ja! ¡No! ¡No es broma! ¡Así se llama! Llegamos al comedor y es una experiencia culinaria muy buena. El sazón que uno espera de casa, pero muchas más personas. Es lo que puedes encontrar. ¡Hey! ¿Qué tal, gente? ¡Hola, hola! Todo lo que esperarías de un buen bufete lo encuentras aquí. Comida caliente y una atención de primera te esperan. Llegamos a las cascadas de Tulimán, en el parque Las Brisas. La entrada tiene un costo de $50 pesos y es un recorrido muy épico. Grandes paisajes y mucha, mucha naturaleza te esperan por delante. La entrada tiene un costo de $50 pesos y es una experiencia culinaria muy buena. La entrada tiene un costo de $50 pesos. La entrada tiene un costo de $50 pesos. La entrada tiene un costo de $50 pesos. La entrada tiene una caminata subiéndose la tirolesa, pero como me ha dado un poco de miedo a las alturas, preferí seguir caminando, disfrutando del medio, pero un par de intrépidas damitas sí se lanzaron por ella. ¡Bravo por su valentía! La entrada tiene un costo de $50 pesos. La entrada tiene un costo de $50 pesos. La entrada tiene un costo de $50 pesos. ¡Hey comunidad! ¡Hola! ¿Cómo están? Tenemos la primera vista de las cascadas de Tuaimán y desde arriba la panorámica es impresionante, con sus casi 300 metros de caída. Nos espera una buena caminata para bajar. La betting es entre las cascadas de Tuaimán y teaseme, noirl250 redes de Tuaimán. ¿Puede más? Tienes las que aparecen. La hundreds, Ya en el fondo el ruido del agua y la vista sorprenderán, les dejo con un poco del audio que genera la cascada. No podía faltar la foto del recuerdo para emprender el regreso, pero con la expectativa de regresar en un futuro, los dejo con unas bellas tomas de la cascada de Tolimán. Gracias por ver el video. Por fin llegamos a Chignahuapan, que significa sobre las nueve aguas, pueblo mágico de la eterna navidad, por ser la producción de esferas su principal actividad económica. Nos dirigimos al Santuario de la Inmaculada Concepción de Arquitectura Contemporánea. En su interior alberga una figura monumental de la Virgen María, tallada en madera por el escultor José Luis Silva. Con una altura aproximada de 12 metros, es una de las más grandes de Latinoamérica. Destaca por el techo y vitral polícromo, que les dejo unas tomas para que admiren su belleza. Estan con la venta. Estaba en la venta. Dispienso. Vamos a ver. Por fin. Vamos a ver. ¿Qué es? ¡Buenas! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.